... Bien, tú regreso. Estamos con la ingeniera Pedro Ceballos, gerente de la empresa de agua potable alcantarillada del Cantón Puerto López. Vamos a hablar sobre este tema de interés para la colectividad. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo para toda la colectividad puertolopense. Y antes que todo, pues, indicar a la ciudadanía, pues, que la empresa de agua potable ha adoptado una medida en la cual nos amparamos en el estado de excepción que todavía vive la provincia de Manaví. En ese sentido, es necesario indicarles, pues, que esta medida del pago de la deuda total con el 10%, solo es hasta cuando dure el estado de excepción. Es decir, eso es hasta el 16 de este mes. El 16 de julio. El 16 de julio. En ese sentido, pues, indicamos, pues, a toda la ciudadanía, pues, que se acerque lo más antes posible con el 10%. Es una facilidad que se está dando por una sola vez. Por esta única vez. A partir del 16 de julio, la empresa de agua potable inicia las acciones de coactiva, a todas aquellas personas también que mantengan la deuda o que mantengan deuda atrasada o que hayan incurrido en el delito de usurpación del agua potable y a todas esas personas, pues, que más allá de por alguna necesidad, pues, se han visto obligados en tener alguna línea clandestina, pues, estamos indicándoles que ese va a ser el proceso que se va a realizar y en ese sentido nosotros estamos trabajando para que... Bueno, es decir, que a partir del 16 ya no va a haber ese... lo que se venía dando porque con el 50%. O sea, ahí se cerraría... O sea, hasta el 16 de julio solo con el 10%, usted se acerca, usted licenciado, si tiene alguna deuda, por favor, pues, se acerque a la empresa y... O ese 10%, si tiene 100 dólares de deuda total con 10 dólares, usted se acerca y refinancia los 6 meses... los 90 dólares a 6 meses. Ya, eso está claro. Hasta el 16 o el 10%. Pero de ahí para allá termina el 16... La ley indica el 40% de la deuda total. Es decir, si una persona tiene 100 dólares de deuda, tendría que llevar 40, ya no 10. Ya, pero seguiría con el... Sí, es... Ya, pero con esa cantidad, con ese porcentaje... Es la facilidad que se está dando por el momento por el mercado de la acción. El tema de ahora es el convenio que se ha realizado con la empresa Clorix. Sí, Clorix de Cuenca. De Cuenca. Cuéntanos el detalle de ese tema específicamente de cuándo iniciarían ya los trabajos. Bueno, los trabajos se inician a partir del día de mañana. La empresa Clorix se traslada con sus técnicos y vamos a iniciar la implantación de la cloración en línea. Ellos llaman cloración in situ, que significa clorar desde el sistema a Llampes, Puerto López hasta Machalilla. Lo que quiere decir que durante todo ese recorrido se van a estar haciendo las pruebas correspondientes para que el proceso de la cloración sea el más eficiente, sea el más idóneo y sobre todo hacer las últimas pruebas en la última casa que corresponda al sistema Llampes-Puerto López. Esto quiere decir que se harán pruebas en los domicilios de Machalilla en las últimas partes y en las partes de arriba también de Machalilla. A ver, el sistema o la modernidad de clorificar el agua va a ser ¿dónde? en casa o en los reservorios. El sistema de cloración se lo aplicará dentro de la línea de captación que corresponde desde a Llampes, los reservorios, el recorrido que haga hasta llegar a Puerto López y así sucesivamente hasta Machalilla. Ese va a ser el sistema de trabajo que se va a realizar. Bueno, se conoce, ustedes iniciaron este proceso, esta contratación de clorificar el agua porque a ciencia cierta realmente no se le estaba entregando una agua segura a los ciudadanos. Tenemos que dejar claro de que nosotros no estamos en contra de lo establecido por el proyecto que todavía no se entrega. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos obligados a adoptar de agua segura a la población y en ese sentido hemos estado trabajando por aquello pero no se han podido dar las cosas porque siempre hemos estado que la planta de tratamiento a la cual no está prestando el servicio para lo que fue creada está que la entrega que la están arreglando que no la arreglan y así nos llevamos. Nosotros no podemos seguir en ese plano porque más allá de que tengamos las buenas intenciones la ley nos obliga a nosotros como institución a dotar de agua segura a la población y ya tenemos un llamado a atención del Ministerio de Salud Pública por lo tanto nos vemos en la obligación de clorar el agua porque es el único camino que nos queda en cuanto a la dotación de líquido seguro de agua segura para Puerto López y estamos cumpliendo con aquello. Ingeniero si mal no recuerdo la última entrevista que habíamos formulado habíamos hablado sobre el tema de que se había hecho un trabajo muy adicional con la empresa de agua de Paján donde se realizaron se sacaron muestra un análisis el informe respectivo se lo entregó ya si nosotros estuvimos en este medio también estuvimos indicando que los análisis habían salido no favorables un análisis físico y el químico lógicamente por tener agua del río el agua del río tiene poca dureza pero en el análisis microbiológico o bacteriológico nos indicaba que no era alto para el consumo humano bueno eso certifica aún más el trabajo que ustedes están realizando ahora es la obligación repito es nuestra obligación nosotros como empresa de cumplir con las normas estipuladas dentro de la ley y una de esas es la norma INEM 1108 que indica que debemos dotar de agua segura a la población bueno en todo caso algún pedido para la colectividad al momento que se va a realizar este trabajo bueno si por supuesto indicarle a toda la ciudadanía que una vez que nosotros realizamos en esta misma semana ya las pruebas de lo que tiene que ver con el agua segura con la cloración del agua pues por favor pues indicarles a cada uno de los habitantes que en ese momento pues cuidemos el agua a pesar de que ya estamos entrando en una época de estiaje en ese sentido nosotros tenemos nuestra alternativa que son los pozos los cuales yo creo que en los próximos días pues también entrarán a funcionar porque ya el río se nos está secando prácticamente y bueno indicarle a la ciudadanía repito nuevamente que el agua que vamos a llevar a cada uno de sus hogares pues va a ser agua de óptima calidad agua clorada agua apta para el consumo humano y ya pues no la podemos desperdiciar y aquellas personas pues que en su momento lo hagan pues tendrán que pagar por el costo porque el costo del agua en este momento vale la oportunidad para aclarar vi algunos comentarios que indicaban de que teníamos un agua muy cara y que ojalá se cumpliera esta propuesta por ahí vi algunos comentarios que se habían hecho en las redes sociales indicándole a los ciudadanos nosotros tenemos el agua más barata de todo el país y en una comparación que habían hecho con la ciudad de Cuenca que el agua pagan allá un promedio de 10 a 15 dólares mensuales no podemos comparar Cuenca con Puerto López por la cantidad de habitantes ni más aún Guayaquil por la cantidad de habitantes que tiene Guayaquil o Cuenca no la podemos comparar con Puerto López porque en ese sentido el agua se proyecta el pago de líquido vital se proyecta a la cantidad de habitantes nosotros tenemos muy por debajo de eso bueno al momento que se le va a realizar el trabajo de cloración quizás existe una recomendación de obtenerse del consumo de agua momentáneamente o hay un tiempo prudencial según las indicaciones de los técnicos o no tranquilo puede utilizar el agua inmediatamente el grado de cloración que se va a aplicar dentro del proceso es un porcentaje mínimo vamos a clorar al 1% que es casi nada comparado a un ejemplo el ajac cloro contiene el 6-7% en cuestión de grado residual nosotros vamos a clorar con el 1% que prácticamente es nada pero cumple con la norma y causa un grado de desinfección dentro del agua en ese sentido la ciudadanía puede estar totalmente segura tranquilidad absoluta no vamos a tener algún problema de infección estomacal simplemente también tenemos que indicarles pues bueno que una cosa es estar tal vez acostumbrado a consumir agua cruda que es lo que hemos estado haciendo en estos momentos a partir de esta semana mismo comenzaremos ya a tener agua desinfectada y bueno puede causar alguna que otra reacción sí pero no tiene nada que ver con que el cloro vaya a hacer daño eso sí está netamente comprobado los análisis lo han dicho tenemos la garantía de la empresa que es la más reconocida en todo el país y por supuesto pues la carta de presentación de ellos es que cloran el agua en Guayaquil Cuenca y ya están clorando en la provincia de los ríos también es una empresa que tiene su garantía garantía reconocida tenemos un trabajo que se hizo anteriormente sobre este con los empresarios de esta empresa en el momento que se realizó el conversatorio se hizo todo la recabó la información correspondiente y llegaron a puntos esenciales en cuanto para iniciar este trabajo tenemos inmediato el dato la empresa la empresa pública debo votable el cantrillado de puerto lópez en mapapeles firmó un contrato con la empresa clorín de la ciudad de cuenca con el fin de brindar una mejor calidad de líquido vital así lo señaló el gerente de la entidad pedro ceballos quisiéramos que hoy estamos logrando con ello una vez que firmemos el contrato con la empresa clorín de cuenca un hecho histórico en el cantón puerto lópez nuestra obligación como empresa y quien está al frente de la misma es dotar de agua segura a la población la cual no lo hemos hecho en el transcurso del tiempo que tenemos aquí por la sencilla razón de que es de dominio público la no entrega de la planta de tratamiento a llámpe puerto lópez Lorena Alvaracín representante de la empresa clorín dijo que esta entidad tiene experiencia en dotar este servicio en ciudades como cuenca y aquí el quito destacó la manera como se ha llevado hasta el momento la dotación y cuidado en entrega de líquido vital que nosotros poseemos porque nuestro país al ser un país tan diverso muy rico en tipos de agua muy rico la implementación de este proceso demostrará en los próximos días que será seguro tomar un vaso de agua directamente de la llave indicó yo creo que vamos a estar felices de venir a visitar puerto lópez y decir que podemos tomar de la llave un vaso con agua para ser de tres noticias todo de quijije personalmente no creo en la planta serotímica bien señal para decir sí sí para ser puntual decía como que no me interpretó bien la pregunta al momento que clorifican el agua el momento de consumo de líquido vital puede ser inmediato o va a haber su tiempo prudencial de decir no lo consuman bueno es muy importante su pregunta licenciado en efecto la ciudadanía tiene que conocer que una vez que se realicen las pruebas correspondientes y que determine que estamos llegando a cada uno de los hogares con el grado de cloración que es al 1% se va a hacer el periodo de desinfección de las tuberías y lógicamente pues tendríamos una paralización de unas 48 horas a 72 horas que ya se indicaría previamente con anticipación a la ciudadanía bueno entonces el llamado para que ellos puedan estar abastecidos ¿no? por su momento que lleguen hasta el momento no solo estamos haciendo periodos de prueba pero posterior a ello pues si ya vamos a hacer la desinfección total de la tubería y eso va a incluir que va a haber una permanencia o sea en cuanto a la no dotación de líquido vital de unas 24 48 hasta 72 horas podríamos paralizar el bombeo en todo caso se estaría informando se estaría dando a conocer a la colectividad el tiempo que se paralizaría el bombeo ¿esto tendría algún costo en general? bueno hasta el momento no va a variar el costo que tiene el metro cúbico pero si será puesto a consideración del directorio porque obviamente por eso pedimos a la ciudadanía que controle el agua que no la desperdicie y de una u otra manera que tenga conocimiento que ya no estamos dotando de agua cruda sino agua de óptima calidad agua de acta para el consumo humano y por lo tanto no puede ser desperdiciada en ese sentido pues queremos y pedimos a la ciudadanía que nos apoye este proceso de cloración nos cuesta 5 mil dólares más IVA mensual la empresa no cuenta con recursos nosotros no tenemos recursos del Estado no recibimos algún apoyo de alguna institución dependemos de nuestras recaudaciones y las recaudaciones que tenemos están muy por debajo del porcentaje del 100% solo estamos recogiendo 40-45% de la ciudadanía por eso pedimos a la colectividad que se acerque y que más allá de eso de que nosotros entremos en un proceso de coactiva no lo hacemos porque queremos hacer incomodar a la ciudadanía sino que también comprendan que tenemos que sacar el dinero esos 5 mil dólares que nos va a costar mensuales debemos sacarlo de las recaudaciones en todo caso ese es el trabajo de recuperación de la cartera vencida y ese también se centraría a hacer una campaña completa de difusión lo que tiene que ver con la colectividad para llegar y de esta forma también que sea parte de todo este trabajo que se está haciendo yo le quiero hacer le quiero agradecer muchísimo ingeniero con ustedes ingeniero Pedro Ceballos gerente de la empresa de agua potable del cantarillado del cantón por delante